Muy buenas chicos, soy Hugo y con este canal mi intención es enseñaros a invertir por vuestra cuenta. En el vídeo de hoy vamos a ver un consejo de Warren Buffett a una pregunta que mucha gente me hace y también vamos a ver dos ideas de inversión. La primera es una empresa normalita y la segunda no es que sea una inversión como tal, sino que vamos a investigar un proyecto porque es una empresa cuyo valor reside en el proyecto que están presentando y tiene muy buena pinta de aquí a largo plazo. Antes de nada, dos cosas. Primero quiero pedir disculpas porque la semana pasada no subí vídeo, pero bueno, tengo una pequeña excusa, si me la permitís, y es que fue mi cumpleaños y me quise tomar toda la semana entera porque además ya era mi última semana más de relax, que a tomármela entera de descanso, así que disculparme por ello. Y la segunda cosa es que tenemos un sorteo activo en Instagram, quedaremos el ganador el 3 de febrero. Así que ya sabéis, si os queréis pasar por el sorteo y queréis participar, tenéis el link en la descripción. Quiero empezar el vídeo enseñando una respuesta de Warren Buffett a una de las mayores dudas que más se repite en mi canal y que más me preguntáis tanto en los comentarios como sobre todo por las redes sociales. Y es que muchos de vosotros me decís que no soportáis el veros en negativo y que os ponéis incluso nerviosos aunque esté cayendo la bolsa un 1% y que a vosotros os duele bastante ver que estáis perdiendo dinero. Bueno, no os preocupéis, os dejo este vídeo de Warren Buffett en donde os recomienda algo realmente interesante. Some people should not own stocks at all because they just get too upset with price fluctuations. If you're going to do dumb things because your stock goes down, you shouldn't own a stock at all. What are dumb things? Selling a stock? Yeah, selling a stock because it goes down. I mean, you know, if you buy your house at $20,000 and somebody comes along the next day and says, I'll pay you $15,000, you don't sell it because the quote's $15,000. You look at the house or whatever it may be. But some people are not actually emotionally or psychologically fit to own stocks. Bueno, espero que haya quedado bien claro la idea que quiere transmitir Warren Buffett y ya sabéis, no hagáis con las acciones lo que no haríais con vuestra casa. Si compráis una casa por $100,000 y mañana viene alguien y os ofrece $80,000, no le vendáis la casa. Pues lo mismo, no hagáis eso con las acciones. En primera línea de la descripción os dejo un link en el cual si os registráis ponéis vuestro nombre y vuestro correo electrónico, creo recordar que el nombre no era necesario, vais a estar apuntados directamente a la newsletter del canal, en donde estaré ofreciendo contenido exclusivo una vez a la semana. Todos los domingos recibiréis un correo electrónico con la información más importante de esa semana respecto al mercado y una vez al mes también vais a recibir una idea de inversión que no vais a ver en el canal. Dicho todo esto, ya empezamos con el primer análisis y en este caso empezamos con la empresa de Viacom. Esta compañía opera en cuatro segmentos, el entretenimiento televisivo, redes de cable, entretenimiento filmado y publicaciones. El segmento de entretenimiento televisivo ofrece desde noticias hasta deportes y series televisivas. El segmento de redes por cable crea y adquiere programación para su distribución y visualización en diversas plataformas de medio de comunicación, tanto públicos como privados. El segmento de entretenimiento filmado desarrolla, produce y distribuye películas y programas de televisión. Y por último, el segmento de publicaciones publica y distribuye libros tanto para adultos como para edades menos avanzadas y en formato físico, digital y también en formato de audiolibro. Esta compañía cotiza en el Nasdaq bajo el tíker VIAC a 41 dólares por acción. A lo largo del 2020, esta acción cayó un 12% en total, pero si empezamos a contar desde la caída del coronavirus, que fue una caída del 68%, la acción se recuperó en un 176%. Vamos directamente a los fundamentales y en esta primera tabla vemos cómo su capitalización ha ido en aumento en los últimos años, al igual que su valor de empresa. En esta segunda tabla podemos ver las ventas netas, el beneficio operativo, los ingresos netos, el margen neto, beneficio por acción y dividendo absolutamente todo esto en aumento, mientras que el margen operativo continúa estable, pero poco a poco está creciendo. En la tercera tabla vemos que es una empresa con deuda, pero que esta deuda está descendiendo. Un ROE muy llamativo, superior al 20% y un ROA que se mantiene por encima del 5% y aquí además va en aumento. Si nos fijamos en su PER, tenemos que tener en cuenta que el PER histórico de esta acción es de 20 veces, mientras que su PER actual, si dividimos el precio de cotización entre los beneficios por acción, nos da un PER de 19 veces. Las ventas por negocio, el 45% de sus ventas proviene del segmento de redes por cable, el 43% del segmento de entretenimiento televisivo y el 11% de entretenimiento filmado, mientras que el 3% está compuesto por el segmento de publicaciones. Las ventas por región vemos que Estados Unidos es su mercado más potencial, que equivale a un 80% de sus ingresos, mientras que, por lo tanto, el resto del mundo equivale a un 20%. Si queremos calcular su precio objetivo a 12 meses, tenemos que coger el PER histórico, que en este caso es de 20,2 veces, y multiplicarlo por el beneficio por acción actual, que en este caso es de 2,2 dólares. Eso equivale a un precio objetivo de 44,44 dólares por acción dentro de 12 meses, mientras que actualmente cotiza 41 dólares por acción, lo que equivale a un retorno del 7,7% anual. Si fijamos también este precio objetivo, pero a 5 años, contando que el crecimiento se va a mantener estable del 7,7%, podríamos ver a esta acción rondando los 60 dólares, que equivaldría a un incremento en tu inversión del 46%. No es algo muy atractivo, pero es una empresa que, al fin y al cabo, te va a dar beneficios a la larga. Quiero resaltar que lo más preciso de estas dos proyecciones es la proyección a un año, porque daros cuenta de que esta proyección a 5 años la estoy haciendo con los datos actuales. Lo que tendríais que hacer sería, podéis hacer actualmente una proyección a 5 años, pero yo lo que os recomiendo para ir puliendo más esa proyección, es a medida de que la empresa vaya publicando nuevos informes, vosotros, obviamente, ir modificando esa proyección e ir haciendo nuevos cálculos en base a lo que la empresa vaya diciendo. Antes de continuar con el vídeo, recuerda que tienes que suscribirte al canal y también te recomiendo encarecidamente seguirme en eToro, porque ahí podéis ver los movimientos que hago en directo. Ahí vais a ser los primeros en enteraros en qué estoy invirtiendo o qué dejo de invertir. Y ahora, chicos, vamos con el último apartado del vídeo y como os dije al principio de este, os comentaba que tenía que enseñaros una empresa el cual su valor reside en su proyecto. Porque esta empresa está en un mercado totalmente emergente y hasta que esto no vaya cogiendo más forma, no veremos a esta empresa cotizando como debería cotizar. Pero bueno, en caso de que esta empresa salga adelante, seguramente sea avista a partir del año 2022. A partir del año 2022 esto posiblemente explote. Pero es que es buen momento entrar ahora. ¿Por qué? Porque estaríamos entrando cuando es totalmente desconocida. Me estoy refiriendo a la empresa de Fast Brick Robotics. Diseña, desarrolla y comercializa máquinas robóticas en Australia. Se dedica al desarrollo del Adrian X, un robot de construcción que es capaz de construir en tres días la estructura de una casa. En 2016 ganaron en premio al innovador del año de Australia. En 2017 se mudaron a unas nuevas instalaciones muchísimo más grandes para expandir a su equipo a mayor velocidad y firmando un acuerdo con Arabia Saudit para construir 50.000 casas con el robot Adrian X. Actualmente también están expandidos por México y planean una pronta expansión a Norteamérica. En el año 2018 ganaron el premio a la excelencia en la innovación en la construcción. Y en 2019 ganaron un premio súper bien considerado en todo el mundo que es el premio Edison. Obtuvieron el primer puesto. Atentos chicos, porque esta compañía cotiza en la bolsa australiana bajo el ticker FBR a 5 centavos australianos que equivale a más o menos 2-3 céntimos de euro. Podríamos llamarla una penny stock, ¿vale? Es lo que es, una penny stock. Si queréis que haga un vídeo comentando penny stocks, me lo podéis decir. En el año 2020 se mantuvo estable. Creció un 0% en el cómputo general. Es decir, empezó enero tal y como terminó diciembre. Pero si contamos desde la caída del coronavirus, que fue del 51%, podemos decir que esta empresa creció un 106% desde la caída. Y aquí chicos, como todo el valor de esta empresa reside en el proyecto, también quiero hacer referencia con esto a que no existen fundamentales. Por lo tanto, no os puedo ofrecer un análisis de los fundamentales, porque a verlos hay, pero es que realmente no son representativos. Porque recuerdo que es una empresa totalmente emergente, en un negocio totalmente emergente, y esto seguramente empiece a coger más velocidad y una mejor dirección cuando ya hayan construido las 50.000 casas en Arabia Saudí. Porque además recordemos que también están en México y planean su expansión a finales de este año hacia Norteamérica. Así que chicos, realmente no puedo comentar fundamentales porque no hay fundamentales sólidos y no sería justo hablar de esta compañía mediante fundamentales. No sería justo. Una de las cosas muy importantes que tiene Fastbrick Robotics es que no pagan impuestos, sino que todo lo contrario. Es el propio gobierno australiano que incentiva a esta empresa mediante incentivos fiscales. Obviamente, a medida de que este proyecto se vaya desarrollando, os iré haciendo nuevos vídeos, porque de verdad que esta empresa me parece una cosa súper nueva que sea capaz de construir una casa con material 3D. Me parece una locura. Los grandes beneficios del robot Adrian X es que construye 15 veces más rápido de lo normal. Es un 70% más eficiente, por casa construida solo genera 10 metros cúbicos de residuo y el coste de la construcción es muchísimo más barato. Por lo tanto, ya que la casa es más barata de construir, también será más barata de comprar. Así que nada chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Os he lanzado un consejo del señor Warren Buffett, os he analizado una empresa que es más una empresa defensiva, más a años vista, que te va a prometer unos beneficios a largo plazo. Y también he querido introducir por primera vez en el canal una empresa que realmente no tiene valor como tal, sino que el valor que tiene son los contratos que está firmando con el resto de países para expandirse y para llevar a cabo y seguir avanzando con su proyecto. Así que seguiremos desde muy de cerca este proyecto e iré comentando absolutamente todo en el canal. Espero que os haya gustado, de verdad mil millones de gracias a todos por estar suscritos al canal, por compartir los vídeos con vuestros colegas y también, evidentemente, no os olvidéis el sorteo en Instagram, aquí debajo, ¿vale? En la descripción. No os olvidéis. Dicho esto, me despido. Nos vemos el viernes que viene con un nuevo vídeo y también nos vemos por las redes sociales, que estoy ahí a tope. ¡Chao chicos! ¡Chao chicos!